Janet Vivero con nosotros en Fútbol Connect luego de haber tenido un empate con su club. Janet, ¿cómo está? Aquí estamos, ¿no? Volviendo otra vez a las canchas y pues gracias por la entrevista. Logró tener el empate para su equipo. ¿A quién va dedicado el gol? Pues a todos los hinchas, ¿no? Del club Kitachiyu. Y pues fue un partido difícil, ¿no? Ya que el otro equipo también tiene buenas jugadoras. Un partido bien peleado. ¿Cómo estuvo el nivel? No solo de este partido, sino en general del fútbol femenino. Así es, ¿no? El fútbol femenino está creciendo cada vez más y pues Bolivia se está viendo más, ¿no? En toda Sudamérica gracias a Fútbol Connect. Para todos los que tienen la duda, ¿Yaneth es orientista o voluminista? Orientista. Orientista. Muy bien, entonces manda un saludo para toda la hinchada orientista. Bueno, le mando un saludo, ¿no? A toda la hinchada orientista y aguante, oriente. Muy bien, muchas gracias, Janet. De nada, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!